Una pregunta que es la pregunta del millón que nos hacen siempre es si empezar a llevar gafas hace que suban las dioptrías. No, esto es falso, esto es un mito, pero que se dice mucho, es verdad. Mucha gente que decía, es que yo antes de cerca veía bien y me he puesto las gafas y ahora cada vez veo peor. No es cierto, el ojo sigue su evolución y si tiene que aumentar la miopía, la presbicia, lo que sea, va a aumentar igual. Sí que es verdad que al poner las gafas, nuestro ojo tiene un punto de referencia de lo que es ver bien y lo que no es ver bien. Entonces, por eso nos da la sensación en el momento que nos ponemos la gafa, cuando quitamos, es que antes veíamos mejor. No, veíamos igual de mal, pero ahora tenemos el punto de referencia de lo que es ver bien y lo que es no. Entonces, también poder ver bien sin forzar la vista y sin tener estos síntomas asociados al ver, al estar forzando la vista constantemente, pues yo creo que es un beneficio. Gracias.